¡Hola! Bienvenidos a Ciudades en Red. ¿Cómo están? Nosotros expectantes y muy contentos de poder disfrutar de un festival multidisciplinario, artístico y cultural aquí en la Casa de la Cultura de Entre Ríos. Hoy Cerrito se muestra porque presenta una exposición de obras y esculturas a cargo de 20 artistas visuales. Además un escenario espectacular con 150 artistas de distintas disciplinas, música y danza, talleres artísticos y culturales, también paseos gastronómicos, con 18 stands de emprendedores, artesanos, productos agroecológicos, cervezas y vinos artesanales. Una fusión encantadora y espectacular que te mostramos a continuación. Bienvenidos a Ciudades en Red. Desde la noche de las ciudades voy abriendo esta gran propuesta Cerrito Entre Ríos. Bienvenidos. Presidente Ulises Tomás y bueno, gran expectativa por esta noche donde Cerrito se muestra. Así es, bueno, buenas noches. Gracias a ustedes por acompañarnos en este momento. Y bueno, la verdad que sí, estamos muy contentos, muy conformes, digamos, de toda esta especie de embajada cultural que hemos podido traer desde la localidad de Cerrito hasta la Casa de la Cultura aquí en Paraná. Y bueno, fundamentalmente para nosotros es una enorme satisfacción y en ese contexto es que quiero agradecerle a Fabián y a Rocío por abrirnos las puertas y por permitirnos, digamos, que un programa como es la noche de las ciudades se pueda empezar a realizar a la provincia de Entre Ríos. Estamos convencidos de que cada una de las pequeñas localidades, cada una de las ciudades tienen muchísimas expresiones culturales las cuales es muy importante mostrarlas y de alguna manera reflejarlas, ¿no? Así que para nosotros esto realmente ha sido una instancia fabulosa que nos permite tener un montón de artistas, de bailarines, de músicos, de emprendedores, de escultores, etcétera, que de alguna manera están mostrando diferentes obras que, bueno, obviamente hacen a nuestro quehacer cultural, ¿no? Así que para nosotros es simplemente agradecerles, agradecerles a ellos puntualmente, agradecerles a todas las personas que se han comprometido y que hoy nos están acompañando por ese compromiso que han tenido y por haberse llegado hasta aquí. Y obviamente disfrutando, disfrutando de un momento espléndido que estamos viviendo aquí en la ciudad de Paraná que realmente es formidable. Así que muy contento. Es un gran esfuerzo para un municipio y ahí se ve el trabajo mancomunado entre lo público, lo privado y las asociaciones civiles, ¿verdad? Sí, es un esfuerzo que tiene que ver con un poquito de todo, ¿no? Algo de económico, pero más que nada tiene que ver con un trabajo de coordinar y de ensamblar diferentes partes, ¿no? Bueno, nosotros por ahí, en nuestra comunidad particularmente, trabajamos fuertemente en el ámbito cultural, tenemos muchísimos talleres que son municipales, apostamos justamente a eso. Y bueno, y también nos parece interesante de que todas esas pequeñas personitas que están empezando desde muy abajo, porque a veces arrancan desde muy chiquititos, hoy veíamos recién danzas españolas, unas chiquititas muy chiquitas, arrancan desde muy pequeños y que tengan un espacio en donde mostrarse, para ellos también es toda una satisfacción. Así que más que un trabajo, para nosotros es un placer acompañar justamente esta trayectoria y poder formar parte de cada una de las vidas de las personas, ¿no? Así que bueno, estamos muy comprometidos con esto, queremos seguir trabajando en ese sentido y si Dios quiere vamos a continuar en esta cena. ¡Gracias! 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 Es impresionante este espacio de intercambio cultural entre las ciudades aquí en la capital entrerriana, un gran esfuerzo para Cerrito que abrió esta propuesta y toda la comunidad que vino a compartir su arte, sus productos regionales, su conciencia por el medio ambiente, su idiosincrasia. ¡Mirá! ¡Bienvenido a Cerrito, se muestra! La estamos pasando súper con todo el espectáculo que estamos viendo y nuestra función es colaborar justamente con la Casa de la Cultura, mostrando justamente nuestras danzas. ¿Cómo se han preparado? ¿Están muy nerviosos, ansiosos? Y más allá de los adultos, siempre están nerviosos a la hora de actuar, de participar, ¿no es cierto? Pero los llevamos en el alma y hacemos lo que nos gusta. Cerrito tiene intactas las tradiciones. Tal cual, Cerrito siempre tenemos intactas las tradiciones y es algo que nunca tenemos que olvidarnos de ellas. Bueno, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están pasando? ¿Cómo es tu nombre? Me llamo Ian y bien, lo estamos pasando bien. Bueno, la importancia, ¿no? Para una escuela de danza folclórica, el poder mostrar a la provincia lo que se hace en Cerrito. Así es, nosotros somos de la Escuela de Danza La Fortinera, con 42 años de permanencia en Cerrito. Y bueno, hoy trajimos un grupo nada más, donde va a haber malambo, bombo y danzas tradicionales. Y bueno, danzas norteñas también, por supuesto. Y bueno, queremos disfrutarlo, como lo estamos haciendo a través de tanta gente que ha venido, los artistas de nuestro pueblo. Y bueno, queremos pasarla bien y que la provincia conozca lo que Cerrito es. Cerrito lleva en la sangre esto del folclore, las tradiciones. Sí, así es. Nosotros teníamos el fogón entrerriano, donde participaban un montón de gente del IDAF, que era privado. Y bueno, hoy tenemos nosotros la fiesta de la tradición que se hace el 9 de noviembre, donde junta un montón de gente de la zona y de la región y de la provincia. Así que bueno, a través de esto los invitamos para que vayan el 9 de diciembre, de 9 de noviembre, perdón, entrada libre y gratuita, a pasar una jornada desde las 16 horas en adelante, donde va a haber juegos camperos, donde va a haber la danza, la música, artesanos, emprendedores, comidas típicas y la gran torta frita gigante. No hay amor, amor natural, amor que va a haber un seguro y vivirá la eternidad. No hay amor, amor sin querer, solo con un beso, en regalos de piel. Y mientras también lo tiran hasta el yeah, y la cruz del destino nos ha heavenly. Continuamos hablando con los protagonistas de esta gran noche, la noche de las ciudades, que en la apertura en la primera velada tuvo su espacio Cerrito, una localidad pujante que siempre impulsa la diversidad cultural y las expresiones artísticas como la que estamos disfrutando hoy en Ciudades en Red. Soy Guillermo Ancel Nubesosi, soy artista visual y arquitecto de Cerrito, hago arte, ciencia y naturaleza y trabajo más que nada con información científica relacionada a calentamiento global y todas las consecuencias que estamos generando y las transformo en una obra de arte. Soy artista y estos son los artistas que estudian conmigo en el Seminario Arte y Territorio que se dicta en Cerrito desde la municipalidad y el cual acompaña a artistas en su trayectoria, en su formación y hace cuatro años ininterrumpido que se viene dictando después de desde el COVID en adelante y hoy hay 19 artistas en sala que están exponiendo, algunos por primera vez y están maravillando al público y dejándolos tan emocionados como a mí y la verdad que estoy muy feliz y agradecido por esto. La importancia de ser una vidriera en este espacio tan lindo como es la Casa de la Cultura. Sí, la Casa de la Cultura, abrir las puertas de la esquina y que la gente entre por la muestra de arte y vaya a disfrutar de todo lo que está sucediendo nos permite hacer esa transición que los prepara a lo que viene y con todos estos artistas maravillosos de 16 años hasta 40 y pico marca que el arte está vivo, que el arte contemporáneo como están viendo tiene fuerza y más desde una localidad pequeña como Cerrito y dice presente en la capital, nuestra capital entrerriana compartiendo lo que se ve y lo que se hace, con mucha emoción. Me contabas fuera de cámara que acabas de llegar de Turquía contanos experiencia en el marco de qué invitación. Bueno, en Turquía estuve participando de la segunda Bienal de Arte Komagene es en el lado asiático de Turquía, es un lugar milenario con mucha historia y estuve presentando una obra de arte que abordó las consecuencias del terremoto que sufrió el año pasado Turquía y Siria y está ubicada en la ladera de un castillo histórico, milenario. Fui seleccionado internacionalmente en una convocatoria abierta y fui el único artista de Argentina representando junto a artistas de todo el mundo todos los continentes estaban representados y bueno, fue un honor poder haber ido. Para que las ciudades muestren todo lo que son, lo que hacen, tanto en lo productivo como en lo artístico, en lo social y que puedan no solo mostrárselo a los habitantes de la capital provincial sino también al resto de la provincia. Nosotros decimos, bueno, la Casa de la Cultura es la casa de la provincia y de todos los entrerrianos, no es únicamente de la capital provincial. La importancia también teniendo en cuenta la situación económica que se está viviendo y ese impulso a la industria cultural que tiene que ver con esto. Tal cual, por ahí la necesidad que tienen los artistas y los emprendedores, porque también hay emprendedores, de que lo que producen, lo que generan circule, que llegue al público, que sea visto, apreciado, valorado, conocido. Y para todo eso es necesario que, bueno, el Estado puede crear esos ámbitos para que esto suceda, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que estamos tratando con este programa de la noche de la ciudad. ¡Gracias! 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 Ahora es momento de pausa, antes de invitarlos a que nos sigan en las redes sociales y que vean nuestro contenido a través de YouTube, Ciudades en Red TV. También agradecerles a todas las ciudades que nos invitan a compartir sus fortalezas y actividades. Ahora sí, pausa, ya regresamos con más Ciudades en Red. Aquí estamos, desde la Casa de la Cultura de Entre Ríos, en Paraná, con la noche de las ciudades que en su primer día estuvo Cerrito Se Muestra. Verdaderamente gran comienzo con esta propuesta de promover la industria cultural creativa de la región y contribuir con la profesionalización, la circulación y comercialización de bienes culturales con este valor agregado. Un desafío realmente traer un poquito de lo que tenemos en Cerrito a la ciudad de Paraná para mostrar en un espacio tan importante como es para la cultura de la provincia. Así que agradecidos por cada uno de las personas que están participando, artistas, plásticos, cantantes, bailarines, los emprendedores. Cada uno que fuimos llamando nos fueron diciendo que sí en el momento. Así que un desafío arma esta propuesta. Si uno está acostumbrado a trabajar en su casa, traer lo suyo a otro lugar no es fácil, pero creo que va a ser todo muy bien. Bueno, y también esto de difundir a Cerrito con esa conciencia ambiental, porque ahí estuvimos dialogando con gente que hace producción de hortalizas orgánicas, bueno, también está la producción de vino, que sabemos todo lo que significa. Justamente lo que traemos a la parte de emprendedores tiene que ver con eso. Artesanos que hacen los trabajos ellos, verdaderos artesanos, y después emprendedores que tienen que ver justamente con esto que venimos trabajando hace muchísimos años, que es el trabajo ambiental. Lo que es la huerta, la orgánica, el tema de la salud, un poquito de seguridad alimentaria también que es tan importante, empezar a cosechar lo que consumimos, los viñedos, estos nuevos emprendimientos que hay por la zona también que es tan importante. Y bueno, seguir apoyando todo este tipo de actividades es muy importante. Y visibilizar Cerrito para continuar apostando al turismo, con historia, con cultura. Exactamente, tenemos en nosotros la mayor cantidad de visitantes son por eventos, así que que ellos también nos acompañen en los eventos, sumo un montón, acompañar a los artistas que están en el escenario, pero también alrededor que la gente tenga para recorrer el stand, para conocer nuevos productos, es muy importante. Hola, soy Norma Ventos de Cerrito, fuimos invitada por el municipio, así que acá estamos participando y las expectativas son buenas. La verdad que la gente visita acá y le gusta mucho lo que estamos haciendo. ¿Cuáles son los productos que están mostrando al público? Todo es con lana hilada y los tejidos son todos artesanales, ninguno es igual al otro. Bueno, ¿su nombre? Silvia Robles. ¿Cómo viven que hoy estén exponiendo aquí sus productos en Entre Ríos, en Paraná? La verdad que muy contenta de poder venir acá y mostrar, en la noche de las ciudades, todo lo que es nuestro tejido de lana hilada, dos agujas y crochet. La verdad que nosotros ya somos como marca registrada, ya la mayoría de la gente nos conoce, pero la verdad que sí, que pasa mucha gente interesada en saber cómo es la lana hilada. Trajimos el vellón de la parte donde se hila y la lana ya con tintes naturales. Hola, ¿cómo estás? Un gusto recibirlos a ustedes aquí hoy. Bueno, contanos cómo están pasando, cuál es la propuesta de hoy para las personas que visitan tu estampo. Bueno, las personas que visitan tu estampo se van a encontrar, primero con verdura orgánica, todo lo que son aromáticas, plantas, plantas, flores, mermeladas, quesos y dulce de leche y miel. También vemos el sector de plantas. Sí, también el sector de plantas, plantines de jardín, así que bueno, una propuesta bastante variada. ¿Opinión sobre esta movida cultural, artística, en medio ambiente? Bueno, en el caso nuestro es la primera vez que venimos, pero me parece excelente la propuesta que llegó desde el municipio a nosotros y desde la gobernación al municipio, de que cada localidad pueda mostrar lo que tiene para ofrecer al público de la región y de la zona. Muy interesante, se ha estado movilizando mucha gente y eso que recién empieza, todavía es temprano. Incibilizar, ¿no? Esto de las economías regionales, más aún teniendo en cuenta la situación económica. Totalmente, el mostrar y que todos tenemos diferentes cosas para mostrar y para enseñar. Nos hace posible mostrar el trabajo que uno realiza diariamente, porque todo lo que es la parte de huerta es un trabajo diario, así que eso nos hace que nos mostremos al público. Un placer, gracias Cintia por acercarte. Mi nombre es Rodrigo Duarte, estamos ubicados en la zona de Colonia Rivadavia, que es a 7 kilómetros de Cerrito, y ahí tenemos un predio, un campo, una finca, se llama Finca Doña Antonia, en honor a nuestra abuela que nació en esa zona, así que un poco reivindicando un poco la historia provincial con la viticinicultura y la parte familiar también. En este momento estamos elaborando vino con Malbec, variedad Malbec, porque nosotros tenemos dos predios, un predio en Asencam, en otro pueblo, donde tenemos otras variedades plantadas, tenemos Marcelin, Yardonesa, Viñón Blanc, Pinot Noir, seguramente plantaremos Tanate el año que viene, pero nos encontramos el año pasado con que había una finca que hace muchos años tenía plantas ya plantadas, pero no estaban siguiendo el manejo que correspondía, los dueños no podían atenderlas, así que llegamos a un acuerdo y nos pusimos a trabajarlas para producirlas. Y este es el resultado de un año de trabajo en el cual elaboramos un vino espumante rosado con uva Malbec, que se cosecha antes para que tenga todavía la acidez de la uva. En este vas a encontrar un vino finamente, se dice finamente gasificado, porque se elabora en frío para que el dióxido de carbono quede disuelto en el mosto y se elabora tapado para que no se evapore y cuando todavía no terminó de fermentar, te queda azúcar residual, se embotella y se tapa. Entonces la fermentación termina en la botella, por eso lo ves como turbio. Con esto, con el enólogo lo charlamos porque es una de las estrategias para recuperar ese viñedo, sacarle la uva antes a las plantas para trabajar más su parte vegetativa. Y sin embargo, es un producto distinto, fresco, fácil de tomar, que en nariz lo encuentres muy frutado, la fase aromática es muy frutada, pero que en boca sea seco, o sea, que no sea dulce. Entonces lo podés combinar desde una carne hasta un pescado hasta con un chocolate. Bien, es algo muy versátil. Y bueno, por otro lado, por supuesto, no podés de otra manera, nos animamos a hacer un malbec tinto, si bien entre ríos por ahí no se reconoce tanto como una zona donde el malbec tinto se pueda dar de una gran manera, pero en realidad es porque lleva mucho trabajo hacerlo, se puede. Lo que hacemos con este es un manejo totalmente distinto, se espera mucho más la uva, lo cosechamos casi unos 20 días después que este, y básicamente tiene un trabajo de poda, de raleo, distinto al del espumante y después en la bodega, nosotros esto lo desgranamos a mano para que conserve toda la piel porque el sabor, el color, el olor, la estructura del vino te lo da la piel. Entonces tratamos de conservar toda la piel sana y la fermentación la hicimos con la uva entera, o sea que se produjo dentro de la uva la fermentación. Entonces nos dio un vino muy frutado, muy rico en aroma y después, bueno, lo tuvimos cinco meses de crianza en barricas de roble de un tercer uso para que simplemente para que madure un poquito, yo no quiero que tenga tanta madera el vino, nos gusta que sean vinos fáciles de tomar, sencillos, que vos los puedas combinar, versátiles. Y desde nuestro programa celebramos este tipo de encuentro, este tipo de eventos con gran éxito de participación y que homenajea las fortalezas y la diversidad, la riqueza de las localidades entre reales. Bueno, la persona que hoy llega aquí a la Casa de la Cultura en esta primera noche se puede encontrar con las diversas artes, las diversas expresiones culturales de la ciudad de Cerrito en esta tarde noche para que todas las personas puedan venir a disfrutar. Y algo que quiero compartir contigo y con toda la audiencia es que la idea es trabajar en una agenda anual, ya tenemos confirmadas las dos próximas fechas de este año y abrir la agenda para el año 2025 para que todas las comunidades puedan llegar a la Casa de la Cultura. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, tragarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, ventarás en futuro con el corazón, sentirás que el alma vuela. Tengo una afiliación al laboratorio de propulsión jet de la NASA en Estados Unidos en donde estoy desarrollando junto al doctor Eric Larur de la NASA proyectos relacionados al incremento del nivel del mar y el derretimiento de los polos. Es una colaboración que ya viene de hace dos años aproximadamente, un poco más, bueno, que me lleva a mí a Estados Unidos a desarrollar estos proyectos y exponerlos allá y bueno, hace poco estuvo expuesto en la Feria del Centro, en la vieja usina, la obra que se llama El eco del olvido y presentamos el año pasado en Palm Beach, en Estados Unidos. me siento agradecido por Dios, por el universo, por la vida y por estos artistas y por la Municipalidad de Cerrito y la provincia de Entre Ríos que me considera y que permite que esa generosidad que tienen para conmigo pueda llegar a otros. hoy es una noche muy emocionante porque escuchar las palabras de la directora de Centros Culturales Rocío Reset emocionada hablando de la cultura y cómo esto nos une también al Secretario de Cultura de la provincia y tanto al Intendente y a nuestra Secretaria de Cultura Malena permite pensar que estamos haciendo bien las cosas entre lo público y lo privado y que el Estado no es esa necesidad que tenemos sino que es ese empujón que necesitamos para crecer. Y defiendo mucho eso que podemos hacer arte desde lo propio y brindar lo nuestro pero saber que contamos con ese pequeño empujón que permite que todo crezca. Hay una idea muy interesante de el Estado viendo cómo el arte genera mucho y creo que acá se ve. O sea, y acá no solo se genera cultura que es de libre acceso sino que se están generando un montón de posibilidades que permiten que las personas puedan crecer de miles de maneras y también crecen a través del mercado propio del arte y esto hoy sucede acá es una hermosa vidriera y abre a muchos. Perfecto. ¿Y cómo ves? ¿Cómo está posicionado Argentina a nivel del arte y de la cultura a nivel mundial? Increíble. Argentina tiene referentes importantísimos y creo cada vez que viajo y veo cómo representamos al país me enorgullece ser argentino es una de las razones por las cuales no me voy de Argentina y defiendo que hagamos arte desde Argentina por Argentina por Cerrito por Entre Ríos y creo que el territorio por eso el seminario de formación de artistas que dicto se llama arte y territorio porque defiendo lo local en lo global pensarse global pero desde lo local no perder la identidad Y antes de despedirnos ¿en qué proyecto estás trabajando vinculado con la NASA? Bueno, actualmente el doctor Laruri iba a venir a dar unas charlas a Santa Fe y a Paraná pero lamentablemente por cuestiones organizativas no se pudieron llevar a cabo pero hay una exposición que estamos programando para el año que viene en Estados Unidos con una curadora con la cual trabajo y ella difunde mi obra que es Marisa Caillolo quien es magnífica y de quien aprendo ella sí es artista y curadora y es increíble como curadora y bueno esto es tratar de devolver un poco lo que ella hace conmigo y bueno seguimos día a día con la NASA y un proyecto global que estamos por implementar en todo el mundo empieza en Estados Unidos y queremos que se disemine por todas partes pero tiene sus tiempos sus complicaciones porque es complejo pero lo vamos llevando tranquilamente que es lo interesante que nos permite trabajar junto al doctor Larur que nos complementamos muy bien bueno y para cerrar ¿por qué sos artista? ¿cuándo decidiste ser? bueno yo dibujo desde siempre pero una vez un curador me hizo una pregunta de que por qué hacía arte si por el dinero o por la fama y no incluyó lo más importante yo le dije que si necesitaba dinero si bien hoy vivo del arte trabajaba de lo que sea y la fama para mí es algo etéreo que no tiene valor si no hago arte me muero entonces creo que soy artista para estar vivo y para darle sentido a mi vida y a la de los demás la verdad como siempre lo decimos es muy interesante conocer y disfrutar de la riqueza cultural de nuestras ciudades que son también oportunidades únicas para compartir música, arte y sabores tradicionales ahora si llegamos al final gracias a todas las ciudades que nos invitan para compartir las actividades que realizan las fortalezas que tienen sus paisajes sus historias su idiosincrasia tengan un hermoso día nos reencontramos en próximas ediciones de Ciudades en Red chao chau 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 chau